Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Final Fantasy XV. Y bueno chicos, estamos justo donde dejamos el capítulo anterior. Miren que acabamos de salir de esta mazmorra, donde hemos conseguido el valioso Mitrilo. Y bueno, ahora sí nos toca, ahora sí que sí nos toca, no sé qué nos toca, pero vamos a ver qué nos toca en este mismo momento. A ver... Cinemática, perfecto. No, Aranea, no te vayas, tú eres la clave del éxito. Muy bien, muy bien. Quizás no te contrataran con muy buenas intenciones, pero te ayudas a... No sé, pero ella ha sido la más útil de todos estos... De todos, digo, de estos dos que están aquí de Ignis y pronto. La única que sirvió para algo. Mira, mira, mira. ¿Ya, ya, ya, ya? ¿Ya nos vamos al barco? Pues... pues ya, vamos. A ver... Tenemos que volver al Lestalum. Tiene una amiga que trabaja en la central energética. Ella se ocupará del Mitrilo. Ah, bueno, ¿han visto? Están los soldados de acá. ¿Será que podemos hablar con ellos? ¡Hola! ¡Ah, qué tienda! ¡Ja! Yo no sabía esto. Beso de once, pues te damos todo, absolutamente todo. Vámonos de acá. Esperen un momento. Ya sé que no tenemos. No tenemos elixir. Elixir, elixir... No, pero ya tenemos ultra elixir. Así que vámonos de acá. Salgamos de acá. A ver, a ver. Tenemos que regresar al... A nuestro cochecito. Volver al regalía. Volvemos al regalía. Esperen un momento, esperen un momento. Sí, tenemos que volver al regalía. Así que saltamos para el regalía. Rapidito, rapidito, rapidito. ¡Ay, Stardine! Bueno, pues chicos, después de... De hacer un salto totalmente innecesario. Hacia el regalía. Ya estamos nuevamente acá. Y bueno, pues vamos. Sí, queremos ir ahí. Muchas gracias. Pero claro que sí. Sí, sí, vamos, vamos. Siempre nos preguntan lo mismo. Vamos contigo a donde tú quieras. Uf, tenemos 11.000 puntos. Vamos, vamos, vamos. Nos han dado un trofeo de... Necesitará otro yate. A ver, a ver. Ahí está. No, no era lo que esperaba. Al parecer ya necesitamos muchísimo más... Puntos de experiencia para subir de nivel. Eh, sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Nada más no nos interesa. Muy bien, ya está. Ahora sí, avancemos. Capítulo 8 ya. Mirando al horizonte. Noctis y Nisipronto se han hecho con el mitrilo gracias a la ayuda de la comandante Aranea. El siguiente paso es llevar a Lestalum, donde reside Holly, amiga de Cindy y la única capaz de forjarlo en condiciones. ¿Será que Holly está tan simpática como Cindy? Sí, pues eso lo averiguaremos en un momento. Cuando nuestra muy querida barra de cargado termine de cargar. Porque para eso es la barra de cargado. Para cargar. Aunque no cardigan muy rápido. Para eso es. Definitivamente voy a hacer cortes. Es que, es que, es que, es que es muy largo. ¡Largo! Demasiado largo. Tengo, tengo la impresión de que estoy malgastando mi vida con esta barra de cargado. ¡Qué exagerado, no! Muy bien, señora barra de cargado. Cuando a usted le parezca bien, podemos seguir con el juego. Pues no dice nada. Nos está ignorando. Simplemente se carga, sin más. ¡Ah, ahí está! ¡Abre los ojos, príncipe! ¡Llegamos! ¡Oh! A ver. ¡Eh! Hay bastante movimiento. Parece que viene de la central. Me temo que nosotros no podemos intervenir sin órdenes directas. Se lo dejo a ustedes. ¿Qué ha pasado aquí? No te vayas, no nos dejes. No me abandones. Yo me quedo contigo. ¿Ya? Varias horas después. O sea, aquí hemos estado haciendo varias horas antes. Pues parece que teníamos que esperar a que se haga de noche para poder entrar. Hay un tipo ahí con un traje medio raro. ¿Eh? No me quedan. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Somos nosotros! Pero vamos a ir solos. Ah, pues bien. Vamos solos. ¿Nos podemos mover normalmente? Sí, podemos. Nos vemos un poco raros Pero probando, me escuchas Gracias por ofrecerse a eliminar A los cadentes Eso me dará tiempo para preparar el mitrilo Cadentes Un cazador ¿No será Gladiolus Nuestro compañero que se separó de nosotros En el capítulo anterior ¿Por dónde entramos? ¿No hay una puerta por acá? No, pues al parecer no hay puerta por acá Mapa, 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 mapa Eso no es mapa No, no tenemos mapa Es por acá No, no es por acá ¿Por dónde es la entrada? Oh, señor ¿Vienes de refuerzos? Pensaba que éramos un equipo Es, es, es Gladiolus Ahí está Hola, vamos Yo sé que eres Gladiolus Estoy seguro de que eres Gladiolus Vamos, vamos, vamos Si sacas el espadón eres Gladiolus ¿Qué es eso? ¿Así se produce la energía? Oh, ahí están los duendes No Odio a los duendes Ve, 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 ve Yo sabía que era Gladiolus Es que algo me decía ¿Dónde está? Ah, desgraciado Me ha caído encima Toma Ahora sí Toma Pequeñín Toma ¿Quién te dijo que podía saltar? ¿Ah? Ah no, que este es más grande Toma En el piso Y no te levantes Ahí está Pero, Gladiolus Ataca Ahí está en el piso Y lo rematamos Lo rematamos Está vulnerable Toma ¿Eh? ¿Dónde? 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 No, 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 no ¿Qué va a explotar? ¿Qué va a explotar? ¿Qué? No explota nada No explota nada Yo no voy a dejar que explote nada Muy bien ¿Dónde? 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 Hay que apagarlo, hay que apagarlo ¿Otra vez? ¿Ustedes que no dejan de salir o qué? Ah, que tenemos que exterminarlos Antes de que explote Muy bien ¿Dónde están los... Ahí ya saltamos Toma Perfecto Tú también Toma Oh, este es el grande, este es el grande ¿Qué? ¿Vas a atacar? ¿Vas a atacar? ¿Vas a atacar? ¿Te atreves a atacarme? Ay, sí se atreve Ja, ja, ja Ahí está Toma ¿Sabes? Ya me cansé Gladiolus Ahí está Ahí está Y me toca a mí Ah, y no le doy Ja, ja, ja Le he dado a la barandilla Muy bien Ahora sí Gladiolus Remata, remata Gladiolus, remata Que no tenemos tiempo PH más 5 ¿Eh? ¿Ya está? Pues al parecer ya está, chicos Vamos, vamos, vamos Ahora tenemos que... Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un aro de plata Hemos conseguido Un aro de plata Ahora con esto Ya podemos derrotar a los jefes ¿Cómo? No tengo la menor idea Pero... Con el aro de plata ¿Qué ya de... Me, me, me... Mitrilo ha debido ser? Porque eso es lo que nos tenían que dar Hay mucho silencio Y la pantalla está Ahí está Bien hecho Como lo prometido es deuda Aquí está el Mitrilo Gracias por su ayuda Pues no No está como... Como Cindy ¡Ya sabía que eras tú! ¿Dónde tiene un...? ¡Ah, en la frente! ¡No lo puedo creer! ¿Quién es el que está atrás? ¡Gracias por cuidar de ella, Dustin! ¡Gladio! ¿Le pediste perdón a Noctis por marcharte así? Lo comenzó con creces en la central, la central energética Entonces consiguieron el mitrilo Si me lo dan, se lo llevaré a Sid Quizás prefieran relajarse antes Nos vemos en Caen cuando estén listos Eh, pues yo ya estoy listo ¿Y tú qué? ¿Tú quién eres? Ok No, yo quiero hablar contigo Ah, vámonos A ver ¡Ojo, ojo! Tenemos que ir hasta acá Encargo ¿Gato en cargo? ¿Cómo es esto? Más allá de la frontera A ver un momento Misiones Te necesitamos un nivel 29 para esto Y... Pues estamos más que bien Vámonos más allá de la frontera, chicos Sí Vámonos más allá de la frontera ¿Y cómo llegamos ahí? Yo creo que tenemos que volver al... Al regalía Está allá afuera Vamos Sí Vamos al regalía Y... Afecciones Cocina Ah, por cierto, chicos Hace mucho que no pescamos Deberíamos de subir un poco esa habilidad Muy bien, llegamos Ahí está Eh... Navegar Misiones Queremos ahí Queremos ir más allá de la frontera Sí Queremos omitir la travesía Porque ya nos hemos comido todo Un montón de travesías En el transcurso de estos dos Tres capítulos, chicos No recuerdo bien Desde cuándo empezó Pero... Pero hemos estado viendo Paisajes Hermosos Pero forzados Hermosos Pero forzados Muy bien O sea Ah, aquí tenemos que volver No, no era aquí No era aquí Pero bueno Cuando nuestra barrita de cargado Cargue Ya lo sabremos Pero estoy seguro que no era aquí Estoy muy seguro que no era ahí Más que seguro A ver Vamos, vamos, vamos Carga, carga Cargue Que cargue Que cargue Y no carga La barra Ahí está Perfecto Ya estamos aquí Eh, a 300 metros Pues Chocobo Un momento, un momento Que venga el Chocobo Pero lo que necesitamos Primero Alquilarlos Por siete días Ya está Oh, ¿y tú? Ah, no son conversaciones Entonces Ahí está Chocobín Venga acá Chocobito del alma Vámonos Todos con sus Chocobos Vámonos de acá Tan, tan 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 ¿Ya está? Vámonos, vámonos Saltamos, saltamos Ahí está muy bien Eh, ¿dónde es que tenemos que ir? Voy a subir por acá, ¿no? Asumo Así que podemos Vamos, vamos Esto es un observatorio ¿Qué es esto? No tengo la menor idea de lo que sea Pero ya hemos llegado Entramos Tras partir No podrás explorar libremente Lucis durante un tiempo Claro que sí queremos Vamos Ah Eso quiere decir que no vamos a poder Mejorar nuestras armas con SID Ahí está nuestro perrito Que es el más crack de todos Porque este va y viene Por todas partes Y nos trae cositas de luna A ver Uy, necesitamos lavarnos la cara, eh Te espero en Alticia Ok Ya me falta poco Estamos preparando Para ser Ya me falta poco Vamos Escríbele eso Y ve a entregar la nota No sé cómo le haces Pero Entrega la nota Ahí está Es un perro mensajero Claro, claro, claro Típico perro mensajero De Final Fantasy ¿Qué digo? Nunca vi un perro Un perro mensajero En Final Fantasy Bueno, pues Ah, que estamos bajando Yo pensé que esto subía Obvio, obvio Ah Ya, 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 ya Entonces Debe estar como que Escondido el muelle No escondido, sino Debe tener una entrada Como una cueva O algo así Ahí está Salimos Perfecto Es por acá Oh, oh Un objeto, un objeto Ahí está Pulsera de Berilos Hola, hola ¿Cómo estás? Hola Permiso, permiso Sí, sí, sí Vamos, vamos Queremos salir Ahí está Quiero ver al barco ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah Siento No haber protegido A tu padre Juré por mi vida Proteger al rey Pero No estuve A la altura Para cumplirlo Lo que pasó Pasó Y nadie hubiera podido Evitarlo Ahí está Sí Sí es la clave Del éxito Sí lo sé Debes entender También lo importante Que eres Para los que te acompañan Lo entiendo Aunque no puedan Ayudarte Con tus problemas No debes Ocultárselos Nunca Porque eso duele Muchísimo Recuerda Que no son Tus escoltas Sino Tus hermanos Confía siempre En ellos Qué emotivo Se me ha escapado Una lágrima Ya está En combate Es bueno usar Todas las ventajas No te valgas Solo de las armas Y saca partido De la magia También Ah Pues gracias Por darme un Veo al mágico Vámonos De aquí Sí 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 Hijo de tu Sí ¿Dónde estás? Sí Esperen Por aquí Vi algo No No era nada Muy bien Oh pero si esto Es un yate En todas las condiciones Vámonos ¿Será que nos dejan Conducir el yate Así libremente? No como el coche Bueno pues si el coche No nos han dejado Conducir No esperemos Mucho del yate Adiós A todos Adiós 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 Claro que sí Volvemos Nos han dado Otro trofeo Soy el rey De Eos Así dice No pueden ver Porque no se muestra En el video A ver Oh Subimos de nivel Subimos de nivel Ah Sí que sí Subimos un poco De nivel Aficción Aficción Perfecto Estamos Pronto Claro Todo el tiempo Saca fotos Ah Bueno sí Sí La guardamos Es una foto Del recuerdo ¿Saben? De aquel día Glorioso En el que Nos subimos A nuestro yate Y fuimos a buscar A Luna A Luna Freya Nuestra querida Ya estamos en el capítulo 9 Destinos entrelazados Todo está preparado Para llevar Eh Para elevar el ancla Hmm A ver A ver A ver Todo está preparado Para levantar el ancla Y podemos rumbo a Alticia Aunque eso implica también Dejar atrás Amigos y recuerdos Obtener el fulgor De la Siderea Leviatán Para usarlo En su lucha Contra Nif Hain Eh Apenas ocupa El pensamiento De Noctis Ya que Reencontrarse Con Reencontrarse al fin Con Luna Es lo que de verdad Ansía con Todo su corazón Es que Es que somos unos románticos Sí Somos románticos ¿Qué nos importa El destino del universo Ni del mundo Ni nada más Nosotros queremos Encontrarnos con Luna Simplemente Y eso Y que cargue Rápido la barra Es que Tarda mucho Oh pues Ahí está Alticia Hemos avanzado Un buen tramo Ahí está Su hermanito Ahí está El cuñadito Y este otro Que no me cabe Para nada bien Y el día de la boda Ha llegado Pero la novia No Estamos aquí Por Leviatán Y se ve que Trabajaron tanto Para disponerlo todo Cumplo con mi deber Sabiendo tus orígenes Estar al frente Del ejército imperial Debe de ser algo Difícil de digerir ¿Has hablado Con la dama Luna Freya? No Esa terca Primera ministra No entiende No tiene razones Y tú tendrás que liquidar A liquidar Al Leviatán Para salvar A tu pobre Hermana ¿Qué? ¿Por qué? Sé bien Que conlleva El ritual Yo no sé Alguien que me explique Alticia Ciudad de las aguas Entra en Oh A ver A ver Oh Sí que sí 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 Pero no nos dejan O sea Y es línea recta Podemos ir un poco A la derecha Miren Pero nos detiene No 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 nos deja Como en el coche Lo mismo Uf Pero estamos a 9.5 ¿Será que omitimos esto? ¿Nos pasa algo? ¿Nos perdemos algo interesante? La charla no es que No esté amena Ni nada Y me gusta hablar con ustedes Chicos Pero la verdad 9 kilómetros De 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 esto Yo me paso Sí Ha estado muy bonito Chalar con ustedes En el barco Todo Compartir nuestras historias ¿Sabe? Nuestros secretos Y todo eso Pero Yo quiero llegar a Alticia Ya Pero ya El protectorado De No me han dejado leer El gobierno Omitió un comunicado En el que afirma Que durante el discurso Ceremonial Se aclararán Los motivos Para despertar A la siderea Ya veo El discurso Estará a cargo De la dama Luna Freya Cuyo fallecimiento Ha sido desmentido Será su primera Aparición pública Tras los violentos Incidentes Que se produjeron Durante la firma Del armisticio Luna Freya ¿Va a dar un discurso? Eso parece A ver si les aclara Las cosas a todos estos Muy pronto Estarás con ella Sí Nosotros nos mostramos Indiferentes Aunque por dentro Queremos encontrarla Allá Pero ya Y lo demás No puedo mencionarlo Porque Porque no Horario De protección al menor ¿Tienen permiso Para atracar? ¿Un permiso? Yo mismo lo tengo Ah Que era Sid El que conducía Ya les dije Que Sid Era la clave Y estamos todavía A 600 metros Lo tuviste Más o menos Como 30 años antes Por eso dijo Lo del polvo Tuvimos suerte ¿No? Podríamos No haberlo tenido Tenido era ¿No? No leí bien ¿Dónde estamos yendo? Es al otro lado Allá estamos Y esto que es Una especie De Es un puerto Miren Pero tiene Cataratas Wow Pues está Muy bonito Miren Está todo Con Wow Esto es una especie De Venecia Pero en el mundo De Final Fantasy XV Ya está ¿Y ahora qué? Hola 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 Aquí hay algo Aquí hay algo Un viaje al corazón De la ciudad De las aguas Participe de nuestro Tour guiado De día completo Desde un paseo En góndola A una velada De tomos Totomostro Nuestro tour Recoge El encanto De Alticia Para ofrecerle Una experiencia Inolvidable No es necesario Reservar Con antelación Porque no tenemos Clientes Bueno Eso decía Wow Esto si está bonito Y si es Venecia Es que miren Es Venecia Miren Miren los barquitos Esto es una especie De Venecia Con Porque tiene dragones Ahí Pero es Venecia Venecia Con un toque chino A ver Si ahora Que podemos pasar esto Que nos está esperando Este tipo de acá De paseo Confiamos en No En Ignis Claro Él nos ha dicho Que confiamos En nuestros amigos Si serás Artes culinarias Si acudimos A su bella nación Atraídos Por su excelencia Gastronómica Tenía que ser En serio Pues Que coman bien Bueno Pues ya está Hemos venido Muévete Si Nos deja El bar Si Está como si No pasara nada En el mundo Ahí relajado Paseando A su gusto La ciudad de las aguas Busca A Mak Ho 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 Pues Vamos 140 Hija Muévete ¿Por dónde Es que tenemos Que ir A esta No entiendo No entiendo Perdón ¿Dónde tenemos Que ir? Bueno Pues yo voy Por acá Zona de pesca Zona de pesca Oh Acá hay algo Recoge Recoge Platín Antiguo ¿Qué es eso? Sería bueno Llamar a los chocobos ¿Será que podemos Subirnos a los chocobos Acá? Bueno pues Ya estamos Bastante cerca Las gondolitas Ta 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 Y Está por allá Miren que Ah Muy bien Muy bien Muy bien Para llegar allá Tenemos que ir por acá ¿Eh? Pues no tan obvio Porque tenemos que ir Allá arriba Pronto Ok ok Ya 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 Toma tu foto Nada más Porque me Me da pena Tu carita Cuando lo pides Bueno pues chicos Yo voy a ir a tomarme La foto allá Que es el mismo lugar Donde tenemos que ir Y Hasta aquí el capítulo De hoy chicos Espero que les haya gustado Si saben cualquier duda Cualquier sugerencia Déjenlas en comentarios Y si les gustó el video Suscríbanse Y si comentan Le dan like O compártense Les agradece un montón Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao